¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor se la... Una porquería canción. Una porquería canción. De las peores. Y hay gente que dirá, ¡ay no, bonita! Mira, analicemos la primera estrofa, la primera parte de esa canción decía, Íbamos los dos a la nochecer. Oscurecía, no podía ver, ¡no podía ver! ¡Era ciego el marica ese! Y canta, yo manejaba, iba a más de cien, ¡a más de cien! Un bobo que no veía. Dice que prendí las luces para leer, anotan, abeja. Tan inteligente, a cien por hora con las luces apagadas. Que había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, iba violando las normas del tránsito. Muy tarde fue, y al enfrenar, el carro rodó y hasta el fondo fue a dar. Y todavía pregunta, ¿y por qué se fue asesino?